Música Olor y aflicción estaba de alrededor Aunque en suegas ir, aún puedo cansar Pues Cristo hoy vive en mí y nunca me rezará Y determinado estoy, vivir para Él Determinado estoy, siempre yo mueré Hasta que Él se lleve a mi hogar Y nada me hará caer Pues Cristo hoy vivo está Y determinado estoy, vivir para Él El diablo y el dolor Siembra de mi oración La aflicción huye, temía la paz Nuestro poder adoré Cristo hoy vivo está Y determinado estoy, vivir para Él Y determinado estoy, siempre yo seré Hasta que Él se lleve a mi hogar Y nada me hará caer Pues Cristo hoy vivo está Y determinado estoy, vivir para Él Determinado estoy, determinado estoy Viviré, vivir para Él Viviré, vivir para Él Viviré, vivir para Él